Y la situación por estos mundos no dejan de preocupar. Aparentemente está todo listo para que la OTAN y Estados Unidos declaren formalmente la guerra a Rusia. Irán solicita formalmente ingresar a los BRICS. Recordemos que hace apenas una semana atrás Argentina solicitó entrar a los BRICS. BRICS es el grupo que lo forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Es el nuevo mundo multipolar que está surgiendo. Argentina pidió entrar, Irán también. Se va configurando dos bloques. Totalmente parece ser irreconciliables. Lo increíble es que Europa ha apostado por ser fiel a Estados Unidos al otro lado del Atlántico en lugar de serlo con su vecino, Rusia. Es como si México se pusiera a Sansón a las patadas con su vecino a Norteamérica. Irán presentó una solicitud para convertirse en un nuevo miembro de los BRICS. Según anunció el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de la nación persa. El diplomático expresó su esperanza en que la entrada de Teherán genere valores agregados para todas las partes. Recalcó que el grupo de las cinco principales economías emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, constituyen un 30% de la producción bruta mundial y un 40% de la población global. Este viernes, el presidente iraní, Ibrahim Raisi, ya se había dirigido a los líderes de las cinco potencias durante una cumbre virtual del grupo. El mandatario ofreció las capacidades de su país para ayudar a alcanzar los objetivos del BRICS en el ámbito logístico y también científico. Durante el encuentro, el presidente argentino Alberto Fernández también solicitó la admisión de Argentina como miembro pleno del bloque. Desde Moscú, la representante oficial del Ministerio de Exteriores confirma que ambos países pidieron ser parte del grupo. Moscú califica como positiva la posible ampliación del formato. No obstante, recalca que habría que habilitar un mecanismo para darle entrada a los nuevos miembros. Y justamente uno de los temas más importantes que abordaron Brasil y Rusia en los últimos BRICS fue el tema alimentario. Recordemos que manejar el 30% del PIB mundial y el 40% de la población mundial no es poca cosa. Y allí está, ahora solicitando Irán su entrada y también Argentina. Escuchemos la conversación o la noticia que nos llega entre las conversaciones de Brasil y Rusia para garantizar la seguridad alimentaria mundial. Está comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar el suministro de fertilizantes a Brasil. Así lo aseguró el presidente Vladimir Putin en una conversación telefónica con su homólogo Jair Bolsonaro. El líder ruso enfatizó en la importancia de restaurar el sistema de libre comercio de alimentos y fertilizantes que se vio colapsado por las sanciones. Ambos mandatarios reafirmaron su voluntad de fortalecer la asociación, incrementar la cooperación en el sector agrícola y el energético. Además abordaron algunos temas de la agenda internacional, entre ellos la presidencia temporal de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU que comienza el primero de julio. Y WSJ, el complejo químico integrado más grande del mundo, podría ser cerrado por escasez de gas. Los gerentes de la empresa alemana BAS estiman que el complejo de Ludwigshafen podría seguir operando si el suministro de gas se mantiene por encima del 50%. En caso contrario, se tendría que suspender la producción. Ante la reducción en el suministro de gas por parte de Rusia a Alemania, los ejecutivos de la empresa germana BAS están contemplando cerrar su complejo químico integrado más grande del mundo, que se ubica en la ciudad de Ludwigshafen y está integrado por alrededor de 200 plantas químicas, informó este lunes el periódico The Wall Street Journal. Alemania recibe en la actualidad solamente el 35% de sus importaciones de gas natural desde Rusia, en comparación con el 55% que recibía antes del conflicto en territorio ucraniano. Esta situación ha afectado a la compañía BAS, que durante años ha empleado el gas natural ruso, debido a que es abundante y económico. Aproximadamente el 60% del gas que consume BAS en Europa está destinado a la generación de energía y vapor, mientras que el otro 40% se emplea como materia prima para la producción de amoníaco y acetileno. El complejo de Ludwigshafen representa alrededor del 4% de la demanda total de gas de Alemania. Detener la producción aquí sería una tarea gigantesca, comentó el economista jefe de BAS, Peter Versteheide, quien aseguró que jamás se habían enfrentado a una situación así. Es difícil imaginar, añadió. Los gerentes de la multinacional alemana estiman que el complejo de Ludwigshafen podría seguir operando si el suministro de gas se mantiene por encima del 50%. En caso contrario, se tendría que suspender la producción, afectando aún más la economía de Europa, debido a que BAS es una parte fundamental de la mayoría de las cadenas de suministro industrial europeas. De acuerdo con analistas, la interrupción de la producción de amoníaco por parte de BAS podría provocar una crisis alimentaria a nivel mundial, debido a que este compuesto químico se emplea para la fabricación de fertilizantes. El pasado 14 de junio, la empresa estatal rusa Gazprom anunció la disminución en el flujo de gas natural a través del gasoducto Nord Stream, argumentando que la compañía alemana Siemens aún no ha devuelto el equipo técnico utilizado para bombear gas. La compañía rusa comunicó que actualmente se pueden proporcionar diariamente hasta 100 millones de metros cúbicos de gas en vez de los 167 millones previstos. El pasado jueves, el gobierno alemán activó el segundo nivel del Plan Nacional de Emergencia de Gas, pasando por la fase de alerta. A partir de ahora, el gas es un bien escaso en Alemania, comunicó el vicecanciller y ministro de Economía del país, Robert Hadeck. Y según prestigiosos analistas y periodistas, el G7 se estaría convirtiendo en un circo. Sí, tal como lo escuchan, amigos. Increíble. Mira la bolsa, lo que está sucediendo con ese G7, la OTAN que llega y un mundo que ahora mismo vive como la división, la separación, como si fuese ese polo norte que se va separando de un lado para otro, que ve como el hielo se rompe en dos, ve como las bolsas, ven como todo se separa. Ojo porque el G7 de este fin de semana ha puesto más leña en el fuego, muchísima más leña en el fuego, apoyado también por lo que está sucediendo con ese default de Rusia, que han buscado las sanciones durante los últimos meses, ya está aquí, ya ha llegado. Futuros esta mañana en positivo, sobre todo el oro. Si no iba a subir, pues ya había alguien que le diera un empujoncito para subir, diciendo que el oro ruso se iba a sancionar. Entramos luego en eso. Tiene tela para cortar en esta mañana. El G7 ha sido un circo. Un circo. Se lo han pasado en grande en Alemania, allí con esas montañas, fenomenal, se lo están pasando bomba. Pero menudo circo el que están liando y menudo problema el que están poniéndole a la economía y a la geopolítica internacional. Lo decimos en tono cómico, pero es bastante trágico lo que está sucediendo a nivel internacional. Ahí les ven, ahí les ven a todos, en esa fotografía de familia, en el que, sin duda, lo único que han hecho ha sido meterle más leña al fuego a todo lo que acontecía. Punto primero del día. ¿Está Rusia en default? Según Occidente, sí. Según Rusia, no. Y los bonistas. De esta manera explican el circo realmente en que se ha convertido esta organización. Es patético, hermanos, que quienes deberían tener la máxima responsabilidad con sus países están realmente convirtiendo en un circo, con todo respeto a los hermanos que trabajan en los circos, que siempre, siempre nos parecen entrañables, los payasos, los acróbatas, toda la gente maravillosa del circo. Pero entiendan que esto no es un circo. Necesitamos de los circos en la vida diaria para sobrellevar los problemas y olvidarnos un rato y reírnos a carcajadas y emocionarnos. Pero cuando está de por medio vidas de millones de seres humanos, y estos señores van por la vida todavía con las ínfulas de creerse los dueños y amos del mundo, pues, ¿qué quieres que te diga, hermano? Así está la cosa. Soy Wilmer Domínguez Reymar y te agradezco que te hayas conectado. Suscríbete, comparte el video para que muchas más personas se enteren. Aquí, en Inti Noticias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!